Bueno, trazamos una especie de pera, nos va a servir como cuerpo del personaje, y luego un triángulo arriba, nos va a servir para el rostro de Koshushu, otros círculos más pequeños para las pupilas, y arriba vamos a dibujar las cejas, son dos círculos las antenas, estamos dibujando el personaje Koyuyo, que es la palabra Kichwa para decir cigarra. Estamos pasándole tinta, pero el boceto se lo puede hacer con lápiz, en este caso estamos realizando ya la terminación, al mismo tiempo que primero bocetamos con la misma tinta. Aquí hacemos las piernas. Casi se repite la misma figura que en la del cuerpo, para dibujar los pies. Tenemos unos brazos que llegan hasta la mitad del cuerpo, y estas rayas le van a dar la característica para poder dar el contraste al personaje. Una vez que damos el contraste, vamos llegando a algunos detalles, como darle curvatura en los hombros, en los brazos, cuando lo dibujemos con más lentitud, podemos agregarle esos detalles con más esmero. Bueno, en este caso, estamos dando nada más que un simple ejemplo de cómo se lo dibujaría el personaje. No olvidarnos las alas. Y recordemos que estos detalles llevan su tiempo, y esto no es más que un ejemplo para el video que estamos subiendo. Luego veremos el personaje en otras posiciones. Por ahora esto. Y nada más.